año nuevo para los árboles el título es dar sin consideración un día adriano adriano emperador romano recorrió los huertos de tiberias era el gobernador aquí en israel entonces va a ver todos los huertos de tiberias es una zona muy linda vieron que hay mucho hay mucho verde en tiberias y conocen y notó un anciano plantando unos arbolitos semillitas en el suelo como que la planta perder ancianos mirando el cabello blanco del hombre el gobernante romano lo llama oye anciano espera disfrutar de los frutos de tu trabajo donde estarás cuando estas plantas estén o estas arbolitos están dando sus frutos como que si dios quiere ya vas a estar en el cielo como son tan ancianos todos estamos en manos del creador tanto ancianos como jóvenes y si lo desea puedo si acabas barujo quiere podré disfrutar de los frutos de mi trabajo respondió el anciano está bien él dice no sé quién quién te dice que no uno sabe hasta cuándo va a vivir hay algo seguro lo que vamos a morir es lo más seguro que existe materialmente hablando no espiritualmente pero hay algo más seguro bueno pero pero uno sabe cuándo va a morir uno no sabe tienes una maravillosa esperanza en tu corazón le dice el emperador dime cuántos años tienes preguntó el emperador le contesta el anciano 100 años respondió el anciano tiene 100 años y aún esperas comer del fruto de los árboles que acabas de plantar se ríe el emperador el anciano miró al emperador y dijo si el creador del mundo quiere todo y que quiere puedo disfrutar los frutos de mi trabajo pero aunque no lo haga no trabajo en vano trabajo también para mis hijos que me van a seguir cuando emperador escuchó esto dijo si llegas a triunfar y llegas a sobrevivir y a disfrutar de tus frutos avísame bueno pasaron los años está bien estas semillitas se fueron creciendo y llenó los arbolitos los arbolitos dieron sus frutos los primeros frutos higos frutales higos el anciano disfrutó de la fruta en una canasta y va a visitar el emperador quién eres tú preguntan los guardias del rey tengo un regalo para el emperador responde el anciano hay miles como tú porque deberíamos decirle que viniste a visitarlo el rey se alegrará de verme responde el anciano el anciano y el emperador cuando lo ve bueno entra el emperador no lo reconoce después de una discusión el anciano le dice sabes quién soy ese hombre al que viste plantar liguera cerco de tiberias hace unos años y me pidió que le informara cuando madurara está bien o cuando tenga si puedo tener placer de esos frutos tú me dijiste que te avise entonces tengo que avisar en la orden del rey no es el emperador el emperador miró al hombre y lo ordenó que se sentara en una silla de oro y llenara su canasta con dinales de oro de repente es una flor de recompensa que se enciende el trono y te agarre de dinales de oro le dicen los ministros que vieron todo el respeto el respeto que el emperador le había hecho al anciano le preguntan que viste para dar al anciano oro por higos por unos ticos le das oro adriano les contó la historia lo que había pasado y agregó se acabó barujú le dio al anciano tantos años de vida y tanto respeto yo no lo debería respetar también también es un midrash lo que existe es un midrash que está en vaikra rabá vaikra que es el libro de vaikra rabá hay midrash hay bereshit rabá hay motra va a declarar son midrashim de los más antiguos que hay acuérdense de los midrashim más antiguos que existen se llaman bereshit rabá se mostraba vaikra rabá son midrashim de la época de los tanain más o menos la época de la misma la tora dice está bien y cuando vendrás a la tierra y plantarás acá dos barujú está bien y dice el pastor ayer le dijo a israel aunque vengas a la tierra y la encuentras llena de casas o sea llena no se acuerdan entramos en la tierra y estaba todo plantado no digas nos sentaremos y nos plantaremos más ten cuidado en la siembra al igual que entró y encontró siempre plantada por así cuando vos entraste y viste que estaba todo plantado también tú tienes la orden de plantar para tus futuros hijos no siempre le gramos ver logramos ver frutos en nuestros labores a veces todos nuestros esfuerzos fuerzas dinero inversión van a otra persona que disfruta de nuestra siembra a veces las cosas nos pueden molestar un poquito pero a cada uno se enseña que eso significa darle verdad o sea puede ser que yo plante pero yo no tenga no disfrute de eso no pero quién va a disfrutar tus hijos bueno pero cuando tú entraste también tú disfrutaste lo que pusieron tus padres entre cómo es el ciclo el ciclo es así que uno planta también para el otro así como recibe también da así como has llegado a un mundo construido y asentado un mundo al que no le falta nada también se lo darás a los demás aunque no reciba la mayoría de los cumplidos la grandeza y el honor plante árboles por el bien de su hijo para disfrutar de los frutos de esto para plantar de modo que el mundo también disfrute de su fruto este es realmente el propósito de la creación dar sin recibir no o sea cual o sea si tendría que decir cuál es la máxima manera de imitar a dios imitar a dios imitación de acaso marco que hace dios da dios recibe dios es perfecto no recibe nada y cuando cuando le rezo no recibe mismo no se recibe el juego de palabra con recibir escúchate usted filo sí pero yo le estoy dando algo a dios nada yo te dio no necesita nada cuál es la mejor manera de imitarlo dar dar sin esperar a cambio recibir no como yo se da acá se da acá planta árboles y bueno el creador del universo examina tus acciones se otorgará lo que mereces en este mundo y más aún en el mundo superior ha continuado la rueda del mundo creado y hecho incluso si no a veces no así no siempre ganas a lo mejor te vas a disfrutar a lo mejor no importa te sentarás en una silla dorada junto al trono del rey del mundo porque inclusive no recibiste aquí pero si hiciste una acción buena tenés o la mamá seguro y no solamente eso no que inclusive la cedacata sin mi madre entonces dijeron cedacata sin mi madre la ceda casa habla de la muerte de que muerte de la muerte espiritual dijeron los javín a filo una vez mamás inclusive muerte física o sea no lo tengo que no tengo que darse de acá para que me salve pero verdad quedarse de acá también tiene un gran mérito para para este mundo porque porque dios que está dios que está viendo mira esta persona está dando yo que quiero en mi mundo gente que de que puede entonces dios puede decir sabes que si la persona está dando le voy a dar más vida para que siga dando si no te da más vida no pasa nada tenés un mundo venidero eterno que es lo más importante pero también también pero no hay que hacerlo por eso la cedaca que de las mil votos que más dan recompensa en este mundo terrenal vale la pena bueno saluda por por el youtube 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 tuve 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 bueno el chiste citado el chiste pero este es un perú a ver si les gusta la peracha como empieza para allá titró para vamos a estudiar la peracha ahora vamos a comenzar la peracha pero nada más el chiste si te lo mandé pero que no quería enseñárselo a las chicas porque me pareció interesante para allá titró nos ubicamos en itró y así y escuchó itró coem y dián jote mohé el suegro de mohé todo lo que le hizo dios a israel y que dios sacó a israel de mitra y también que escuchó itró el suegro de mohé todos los milagros que sucedieron muy bien y tomó mohé y tró el suegro de mohé preste atención y tomó y tró el suegro de mohé a chipora la esposa de mohé está bien y a sus echené banea sus dos hijos el primero se llamaba gershom y el segundo está bien gershom y eliezer y vino y tró a cada alpazú que quiero analizar y vino y tró el suegro de mohé ubanado y sus hijos beisto y su mujer a mohé hacia el desierto tenía el paso de nuevo vamos a la regla la regla hay palabras de más en la torá no o sea si no hay palabra de más que hago como estudio del paso analizó palabra por palabra cada palabra vale un tesoro no cada palabra es importante que ahora yo les pregunto miren como dice lo sabe no diga y dijo y tró el suegro de mohé a chipor no 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 de nuevo y vino y tró el suegro de mohé con sus hijos y con la esposa a mohé no lo podía haber dicho más cortito o no como podría haber dicho que si no hay palabras de más y vino y vino y tró con su familia no podía haber dicho así que para qué tantas palabritas dice y vino y tró el suegro de mohé yo ya sé que es el suegro de mohé con sus hijos está bien y con la esposa de mohé está bien para qué tantas palabras entendió la pregunta que viene enseñar a ver o sea podría haberle dicho más cortito entonces para qué se alaga el versículo y me dice exactamente todo lo que vienen y tró los hijos y la esposa de mohé que le quieren decir a mohé nadie apuesta que le viene que le puede venir a enseñar a mohé no se les ocurre nada de 9 digan algo algo tienen que decir bien vengo yo con tus hijos y con la esposa porque dice con tu esposa porque la esposa de mohé con quien estaba con hitro o sea en misraim la esposa y los hijos de mohé se quedaron con el suegro entonces el suegro va a recibirlo se van a encontrar entonces que di que lindo la familia unida no sé o no entonces para qué le tiene que decir tantos detalles vengo con la familia vengo con tus hijos vengo con tu esposa que es lo más importante que le quiere decir el pasó dice mohé mohé no te preocupes tu suegra no viene es un chiste pero decimos bien porque analizamos el paso palabra por palabra y sacamos una conclusión muy profunda no te preocupes yerno seguro que se llevaba bien con la suegra no hay problema no se lleva bien la verdad que no sabemos si existía nunca dijo nada la esposa está bien es un chiste un chiste para empezar quería un poco de humor se hace que se los mande pero quería contar como las chicas no lo sabían querías hacer hacerla a reír un poco no pueden contar es bueno para mí por el top del año pasado este fue el mejor chiste de pera ya está bien hay un chiste de pera ya este es bueno esa era la idea cuál es la ciudad de los gatos del tanaj la ciudad de los gatos del tanaj a ver quién sabe la ciudad de los gatos estamos en humor un poquito la ciudad de los gatos ir miau es bueno es malísimo en la ciudad del miau estoy buscando alguno más quién es el personaje de la torá que se quedó encerrada se ha encerrado en la torá el persona el personaje que se quedó encerrado el personaje de la torá que se quedó encerrado abraham 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 no es malo ya está contamos todos ya los conocen todos y los dos últimos como sabemos que abraham abinu era sefaradí que se los conté y no hay alguna realidad del catur una prueba lloraita 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 como se llama abraham abraham abinu no si hubiese así como se tendría que llamar abraham obich no 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 y más y más y más y más y más a la venu si fuera que no así tendría que llamar mosé a pesido rabino bich el apellido de rabinovich no le gusta el chiste es buenísimo si es rabinovich no es un chiste no había que decir ni se fara hoy está bien os puedo entrar reallar de las canciones molle, molle, molle beso, brazo, emet molle, molle, molle molle, me dice lo se fara hoy bueno vamos de mal en peor empecé por una buena y bajé pero tienen todos chistes de la Torah vamos a estudiar vamos a estudiar para allá titró para allá titró vamos a empezar hay preceptos de la pera ya y hay temas de la pera ya voy a empezar por temas vamos a ir pero no vamos a hacer solamente voy a tocar los temas vamos a analizarlos está bien pero una idea que tienen una un relampagazo de toda la pera ya con cada de los temas un poquito analizado está bien primer tema y trop viene al encuentro de molle para alabar a dios por todo lo que hizo por israel primer tema de la pera ya y por eso se llama para ya titró unos preguntan ¿qué gran mérito tuvo Itró para que en la pera ya de su nombre estén los diez mandamientos? porque la verdad vos decís ¿dónde están los diez mandamientos? en para allá de Itró wow Itró se llevó un gran mérito porque hay que llevarte los diez mandamientos ¿no? está bien no todos se llevan los diez mandamientos se los llevó Itró digamos Itró todo lo que hizo por Israel o sea si algo aprendemos de Itró que era una persona no yudi ¿no? ¿Itró era yudi? no era judío era Midian era de la tierra de Midian de otro pueblo sin embargo Moshe Rabenu se casa con su hija obvio que su hija se convirtió ¿no? Itró también se convirtió y lo más probable bueno la verdad que no tenemos una prueba convertir o no convertir pero que era pero seguro que reconoció que dios existe que dios es único no sé si entró o no porque después vuelve a Midian porque él como que dirigía a su pueblo pero está claro que reconoció que dios es el dios verdadero hay algunos que dicen que era Kohen porque era sacerdote que creían otros dioses y después reconoció que dios era el verdadero otros explican que Kohen es persona importante no Kohen siempre es sacerdote acuérdense ese piruz que es muy importante la palabra Kohen en hebreo puede ser sacerdote y puede ser persona importante en otro rubro y se dice Kohen es más puede ser que a los sacerdotes se lo llame Kohanim a lo mejor la primera palabra no era sacerdote Kohen significaba persona importante ahora la persona importante de la religión es el sacerdote entonces por eso al sacerdote se le dice Kohen ¿entendieron? pero pasó a ser que la palabra Kohen pasó a ser ese eso eso también es el desarrollo del idioma ¿ven? a veces una palabra significa algo y después va desarrollándose o va tomando otro acepción bueno ¿qué dice? viene a alabar a dios o sea ¿qué vemos? ¿qué vemos aquí? lo primero que nos enseñará la pera ya antes que todo siempre alabar a cabo ¿cómo empezamos el rezo? alabando alabamos, pedimos alabamos y reconocemos todo rezo empieza alabando ¿cómo empezamos el día? modea, ni, le, faneja, me, le, javi, ca, yanche ¿está bien? ¿cuántas palabras son? yo me acuerdo son doce palabras ¿no? modea, ni ¿conocen la relación que hay con los doce segundos cuando nos despertamos? que una persona se puede marear dicen que cuando uno se levanta no se levante de repente porque a veces uno le agarra medio mareo por eso recomiendan que cuando uno se levanta se siente entonces dicen que cuente hasta doce dicen y después que se levante y ahora ya porque si no la sangre va al cerebro como muy de manera muy abrupta y por eso te produce mareo dicen los jajamines mirá que grandioso justamente doce segundos si decimos con cabana son doce palabras el modea, ni, le, faneja como diciendo si decís las doce palabras está bien concentrado en esos doce segundos le agradeces a Dios por todo vos sabés que te vas a levantar mucho mejor todo se relaciona está bien otra que escuché de Ciencia de Torá el otro día de Rabio Césitón que me encantó miren como las cosas la ciencia va descubriendo cosas que la Torá dijo hace millones hace miles de años miles de años por ejemplo la Torá dijo y cuando dice que el pueblo de Israel va a ser muy numeroso ¿cómo dice? va a ser muy numeroso muy bien bueno dice 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 bueno voy a agarrar la segunda parte como las estrellas del cielo van a ser numerosos como las estrellas del cielo bueno ustedes saben a ciencia cierta o sea lo que decía la ciencia más o menos hace dos mil años o ¿está bien? mil ochocientos hasta hace poquito creo que creo que hasta el año no sé los últimos 500 años la vez se habrá descubierto más pero hasta siempre la historia ¿cuántas estrellas decían que habían? ¿saben cuántas estrellas estrellas visibles? visibles mil un poquito ¿no? mil nada más mil estrellas pero ¿saben cuántas ahora podemos saber cuántas estrellas se dicen hoy hoy en día? y luego empezaron a decir los babilonios que eran más muy sabios en el tema de astronomía dijeron que había mil pero mil visibles pero otras tres mil que no se veían o sea ¿cuál era el total? cuatro mil pero ahora el Pazuc cuando dice van a ser numerosos como las estrellas del cielo ¿qué está diciendo el Pazuc? ¿que van a ser cuatro mil? no van a decir que van a ser millones y millones y millones pero ¿por qué dice numerosos como las estrellas del cielo si hay tantas tan pocas estrellas ¿saben cuántas estrellas se dicen hoy en día que existen? 10 a la 18 o sea con 10 ceros es un número que ni siquiera tenemos nombre para decir la palabra ¿está bien? de 10 a la 18 o 10 a la 20 o sea 10 por 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 10 tremendo número hoy en día pero hay otro Pazuc que dice la Torá ¿no? además que vamos a ser numerosos como la arena la arena de la arena de las playas la arena de las cosas la arena como la arena como el polvo de la arena ¿está bien? como los granos de arena vamos a ser numerosos como los granos de arena y vamos a ser numerosos como las estrellas del cielo ahora esa metáfora está buenísima escrita en la Torá hace 2.000 años no se entendía mucho la de las ¿por qué? porque si era como la arena como los granos de arena eran millones y millones pero si era como las estrellas del cielo eran poquitos porque la verdad se conocían pocas estrellas solamente los últimos 200 años se descubrió que hay millones y millones y millones y millones de estrellas pero la Torá lo dijo hace un montón ¿no? ¿y cuál era la intención de la Torá? decirnos que éramos muy numerosos ¿y qué descubrió la ciencia hoy en día? miren lo que dicen calculan que el número de estrellas que existen en los cielos es igual a los granos de arena que hay en la Tierra miren todas las estrellas que hay agarrás agarrás en un puño en un puño agarrás ¿cuántos agarrás? yo qué sé ¿cuántos granos hay ahí? no sé miles y miles y miles ¿no? no sé está bien o sea cuando decían que era como 4.000 es medio raro porque la mano agarró de arena y hay mucho más que 4.000 granitos de arena o sea ¿cuántos granos de arena hay en todas las costas en todas las playas del mundo? se calcula que así hay de estrellas ¡guau! ¿y quién hizo esa comparación? la Torá ¿cuándo hizo esa comparación la Torá? hace más de 3.500 años ¿cómo la Torá lo podía saber? ¿cómo la Torá podía saber que hay tantas estrellas en el universo? cosa que no se veía no se ve en ningún lugar ¿está bien? con el mejor telescopio ves a un número igual limitado ¿está bien? porque solamente lo dice yo o sea como que la ciencia que va descubriendo que la Torá tiene razón vamos segundo tema y Troc aconseja a Moshe que nombre jueces para que lo ayuden a juzgar al pueblo segundo tema de la peralla hay un tema muy interesante de repente ahí empieza a ver Moshe Rabbe no está juzgando y hay un montón de gente que viene a aconsejarse con Moshe ¿por qué? porque quieren que Moshe dé el veredicto y hay unas colas tremendos usted viene y otro y Troc dice Moshe así no vas a seguir no vas a poder ¿cómo vas a atender a 6 millones de personas? no podés atender entonces ¿qué le recomienda a Troc? que ponga que diga así mira si es un tema muy 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 difícil que la pregunta vaya hacia ti pero si son preguntas más sencillas poné jueces de a 10 jueces de a 100 jueces de a 1000 ¿entienden? que hayan como categorías si es una pregunta más chiquita hay como un rap que contesta a 10 personas hay otro rap que contesta a 100 y está bien entonces si la pregunta pasa a ser un tema muy difícil se pregunta a Moshe ¿entendieron? ¿quién da el consejo? y pronto dos preguntas no se le ocurrió a Moshe no se le ocurrió Moshe el máximo de los profetas el que conoce los caminos de Dios no se le ocurrió raro ¿no? ¿no le parece raro? y Moshe le dice al suegro y dice el pasú y escuchó lo que dijo el suegro y tienes razón y lo aplicó vos decís ¿cuá? no parece un consejo vos podés decir bueno es un consejo obvio ¿entendieron la pregunta? pregunta uno pregunta dos ¿a quién está atendiendo Moshe? a todos los que le vienen a hacer preguntas de Alajot ¿qué Alajot si todavía no había sido entregado a los 10 mandamientos? es la pregunta más profunda ¿entendieron las dos preguntas? ¿se les ocurrió alguna? respuesta primero ¿por qué tanto que Itro aconseja a Moshe? ¿cómo puede ser que a Moshe no se le ocurrió? yo había estudiado en la gente había como nublado el conocimiento ¿esa área específica de Moshe? ¿para qué pudiera recibir? para que ha recibido o sea sería una respuesta muy de de musar y ética que Itro quiere dar un consejo y Dios y la Torá me quiere enseñar que tenés que respetar a gente grande o o con experiencia entonces lo nubla para que lo reciba está bien una respuesta no es imposible es una respuesta posible ¿otra respuesta se les ocurre? o sea según esa respuesta seguro que Moshe lo hubiese sabido tuvo que nublarle Dios eso para que no se lo sepa está bien está interesante porque es obvio otra respuesta dice que obvio que Moshe sabía que ese es el idea que lo mejor o sea sería Moshe sabe que eso es lo mejor lo más práctico que existe eso es lo más práctico pero Moshe era tan apegado a Dios tanto tanto que Moshe no quería que haya ninguna o sea Moshe estaba apegado a Dios y Dios sabía exacto cómo jugar entonces él quería de verdad atender a todos por amor a la verdad por amor a la verdad y por amor a que no haya ningún error o ninguna posibilidad de error él dijo no yo tengo que atender a todos si Dios me está comunicando Dios me da la palabra yo tengo que atenderlo y explicarle exacto pero no puedo delegar ¿entendieron la ideología de Moshe? está bien genial es el mejor pero es lo mejor pero es lo mejor que atienda a todos pero tiene 3 millones de personas para atender ¿puedes? o sea es lo mejor pero no es práctico según esto no es que Moshe no sabía Moshe sabe que en verdad tendría que ser así pero Moshe dijo a lo mejor como por ese fervor y amor a la verdad él mismo quería juzgarlo pero viene y trole y dice no es práctico perfecto perfecto lo que pensás es el mejor que un rap de 10 personas ¿se puede equivocar? sí y se puede cobrar o sea ¿quién es el que estaba más apegado a Dios para dar la respuesta correcta o verdadera? Moshe ¿se pueden equivocar ellos? es verdad pero es parte del sistema ¿entienden? ¿qué querés? no podés no hay tiempo en todo el día para que atiendas a todas las personas ¿esa situación al día? se ve la respuesta como diciendo no que se nulo que Moshe lo sabe pero Moshe es tan amante de la EME que intenta pero y troc que tiene toda esa experiencia ¿no? de gobernar y le dice pero no es práctico no es práctico está bien Moshe pero no es práctico entonces Moshe dice entonces no es que Moshe no se la imagino se la imaginó pero dijo tiene razón mi suegro tengo que hacer así la había pensado pero esa explicación claro, claro exactamente contestaría ese punto está bien pero dónde te acordás que dice el pastor que después le voy a preguntar a eso no, como que hay algo así hay buena explicación si, ahí dice así a Shem le dice muy bien a Shem le dice Moshe haz como te dice y troc está bien como que a Shem vino a Shem vino a reconfirmar que el consejo es el consejo práctico a lo que hay que hacer ahora ¿se entendió? ¿está bien hasta acá? esa es la primera pregunta la segunda pregunta ¿cuál es la segunda? ¿cómo puede ser que Moshe está juzgando a todo el pueblo? este párrafo viene antes de los 10 mandamientos si todavía no hay 10 mandamientos ¿no hay Torah? respuesta 1 la semana pasada vimos que cuando en las aguas amargas dice y a Shem le puso Jok un Mishpat entonces algunos dicen que así a Shem ya le empezó a entregar ciertas a la Jot si a Shem le empezó a dar ciertas a la Jot no es que no había nada de la Jot le entregó algo de Shabbat y bueno sobre ese punto está hablando ¿entendió la respuesta? sí pero me parece una respuesta medio limitada porque primero que ello que le dio Jok un Mishpat a lo mejor es otro tema no que le dio Mishpat sino que le enseñó cómo Dios dirige el mundo que si van a ir en el camino de la Shem van a tener aguas dulces y si no aguas amargas ¿está bien? eso también voy a contestar ahora les voy a dar otra respuesta ¿me siguen? bueno a ver qué les parece a mí me convence más pero el que la quiere aceptar el que no la Torá ahora no estoy en chiste estoy en verdad la Torá es sistemática a veces agarra un tema y hasta que no lo concluye no pasa al otro tema o sea no es que necesariamente la Torá es continuada que va esto pasó antes esto pasó esto después esto después después no, no, no a veces la Torá es temática si te habla de un tema quiere cerrar el tema cuando cierra el tema pasa al otro puede ser que el tema que pase otro venga antes también ¿entienden? puede ser que la Torá se adelante a algo para terminar un tema ¿cuál era el tema de acá? Yitro aconsejando a Moshe Yitro como Moshe era el tema y querría cerrar el tema de Yitro para pasar al tema de la entrega de la Torá que Yitro está hablando con Moshe no necesariamente es que fue todo eso antes de la entrega de la Torá puedo decir que eso también pasó después de la entrega de la Torá ¿me siguen? ¿y por qué? entonces si esto pasó después de la entrega de la Torá tiene mucho más lógica Dios da los diez mandamientos Dios entrega todos los Mishpatim Yitro se queda ahí viviendo con Amisrael digamos que ese año que están en el Arsinay ese año Yitro todavía está ahí entonces de repente Moshe empieza a juzgar porque ahora tienen todas las alajot y hay un montón de cosas de jurisprudencia hay que juzgar entonces viene Yitro y le dice a Moshe no, no es lógico que hagas esto pero ¿cuándo pasó eso? ¿cuándo pasó eso? después ¿pero por qué la Torá lo dice antes? porque la Torá quiere cerrar el tema de Yitro con Moshe ¿me entienden? ese es el tema como la Torá quiere cerrar el tema me dice todo lo que pasó ahora y todo lo que pasó después ¿entendieron? esta respuesta es buena en doble sentido en primero que tiene lógica tiene lógica de que hay un montón de leyes porque todavía todas las leyes si es antes de la entrega de la Torá o no tengo leyes o tengo poquitísimas entonces ¿qué tengo? ¿qué tengo una fila de un millón de personas esperándome? si todavía no hay tantas alajot ¿qué hay? ¿las siete millones de Brenoach? ¿qué tantas preguntas tienen? ¿no matarás? no creo que nadie mató a nadie ¿no? en idolatría espero que no entonces ¿en qué tanta pregunta hay? en no robar algún litigio algún problema pero ¿por qué tiene que haber un millón? pero si hay un montón de preguntas ¿por qué hay un montón de preguntas? porque tenés un montón de alajot nuevas que tenés que cumplir y no sabés cómo ¿no? tengo que hacer a Galán yo qué sé cuando estudias el tema de Kashrut ahí te nacen un montón de preguntas cuando estudias Shabbat ahí te nacen un montón de preguntas cuando estudias el tema de la Yanarra si esto se puede o no se puede ¿no? ¿cuándo te nacen las preguntas? cuando estás estudiando esos temas ¿no? o cuando sabés que existen esas mismas pero si esas mismas todavía ni estaban en tu tema ¿qué tantas preguntas tenés? ¿entendieron? entonces según esto esto pasó antes ¿entendieron? no, no, no esto pasó después pero la Torah lo escribe antes ¿por qué la Torah lo escribe antes? para cerrar el tema entre el suegro de Moshe y porque miren cómo termina ¿saben cómo termina el episodio ese? y Moshe lo envió a Itro así termina y Itro se vuelve a su país natal acá pregunto algo más y Itro se vuelve a su país natal cuando dentro de dos días vamos a recibir los diez mandamientos quédate dos, tres días más y recibe la palabra ¿no? ¿les parece lógico? ahora va a ser el momento histórico más importante de la historia y vos te vas un día antes vos te vas un día antes te quedás te quedás y después no es que se te vence el pasaje que se te va el pasaje no había pasaje nada estás con el burrito tenés que ir a la cosa seguro que Moshe le dice a Itro Itro suegro, querido quedate en un momento en unos pocos días Dios se nos va a revelar y nos va a centrar a la Torah entonces Itro le dice no, ¿sabés qué? me vuelvo ¿les parece lógico? ¿qué más lógico? Itro estuvo ahí entonces el pasú que dice acá la Torah terminando el tema de Itro le dice y Moshe lo envió a Itro o sea primero le dice a Itro quedate con nosotros Itro dice no, pero tengo que volver a mi pueblo y Itro se fue ¿cuándo vendría ese pasú e Itro se fue? ¿después de la entrega de los demandamientos o antes? después ¿pero por qué está escrito antes? porque acá quiso terminar el tema entre Itro y Moshe ¿entendieron? me parece que está buena la explicación es más lógico decir que Itro se quedó no es obligación pero es más lógico decir que Itro se quedó es más lógico que Itro le aconseja a Moshe el tema de la sala Jot cuando las sala Jot ya son entregadas y cuando está la mayoría de las sala Jot ¿en qué pera ya es? para allá Mishpatim Itro es 10 manamientos y la semana que viene es Mishpatim ¿de qué habla para allá Mishpatim? de todo un montón de leyes ahí es donde están las leyes entonces la gente pregunta ¿se entendió? ¿alguna está bien? muy bien contesté entonces Itro aconseja a Moshe que nombre jueces para que lo ayuden a juzgar al pueblo muy bien dos temas Terminator y Moshe tercer tema el pueblo acampa en el monte Sinaí ¿en qué día llegaron? ¿en qué día llegaron al monte Sinaí? no el día 3 el Rosh Hodesh Rosh Hodesh ¿de qué mes? de Sibán el primero de Sibán a Mishpatim acampa en el monte Sinaí y acá viene la preparación de 6 días porque ¿en qué día vamos a recibir los 10 mandamientos? ¿qué día es Shavuot? en otras palabras estoy tomando ¿cuándo se festeja ya Hugo? pregunta 6 de Sibán ¿cuándo se festeja Rosh Hashanah? ¿Rosh Hashanah qué día es? ¿qué día es Rosh Hashanah? fíjense ¿qué mes es Rosh Hashanah? Tishrei ¿qué es Rosh Hashanah? primero de año ¿qué día es entonces? el primero de Tishrei ¿está bien? ¿qué día es Pesach? 15 de Nisán 15 de Nisán ¿está claro? ¿qué día es? ¿qué más? Sukkot 15 de Tishrei Yom Kippur 10 de Tishrei tenemos otro 15 importante el que hicimos ayer 15 de Shvat Tubi Shvat tenemos otro 15 importante muy bien Purim hay dos Purim hay Shushan Purim y hay Purim hay Purim en Israel y hay Purim no, hay Purim en ciudades amuralladas en Jerusalén y hay Purim en una ciudad normal que no es amurallada en todo el mundo en uno es 14 y en otro es 15 en Israel es 15 o sea Israel en Jerusalén es 15 y en Israel se lleva el mejor numerito parece que el 15 es el mejor ¿entendieron? o sea que Purim sería exactamente ¿cuánto antes de Pesach? un mes justo después de Purim un mes después de Purim Pesach ¿se entendió? ¿cuándo era el Corban Pesach? el 14 el 14 el Corban Pesach y se comía el 15 a la noche ¿entendieron? el Corban Pesach se hace mediodía antes y ahí se come o sea que veo que el tema 14-15 es interesante ¿no? 14-15 tengo dos 14-15 en Pesach tengo Corban Pesach y Pesach y en Purim tengo Purim y Shushan Purim Purim fuera de Jerusalén y fuera de Jerusalén son dos fiestas que son 14-15 y 14-15 seguidas ¿está claro? este año ¿cómo tenemos especial? año 2019 2019 5.769 este año es bisiesto y tenemos dos Adar tenemos Adar 1 y Adar 2 ¿cuándo se festeja Purim? Adar 2 ¿en el Adar 1 no se hace algo? no se hace nada pero es un día medio festivo que no se puede hacer no se hace ayuno no se hace tajanún o sea no se hace cosas tristes porque es recuerdo del Purim a pesar que no es el Purim porque tengo Adar 1 y Adar 2 me fui de tema pero le pasé por todo para que sepan todas las fechas las fechas de los de la fiesta bueno entonces ¿cuándo el pueblo acampa en el monte Sinaí? primero de Sivan ¿entendieron? en Rosh Hodesh va cuarto punto pacto de Dios con el pueblo de Israel para ser su pueblo y para ir en sus caminos estos pesuquismos habría que estudiarlos bien profundos porque por primera vez Dios le dice a Moshe decirle al pueblo de Israel que si van a cumplir las misbot y yo voy a hacer para ustedes ustedes van a hacer para mi pueblo y Dios le dice van a ser mamblehet kohanim y goy kadosh acá el pasuk famoso es para hacer una clase ¿qué significa ser? mamblehet kohanim reino de sacerdotes y goy kadosh un pueblo santo ¿cuándo vamos a hacer eso? si nosotros si lo recibimos si Hashem como nuestro Dios y cumplimos sus misbots y escuchamos su voz si Dios es nuestro Dios y cumplimos las misbots Dios nos elige como el rey el pueblo am segula o sea si tendríamos que analizar ¿qué significa am segula? am segula este es el lugar es el pasuk primero que dice segula acá está ¿entendieron? son pasuk antes de los diemanamientos ¿eh? ¿por qué es antes de los diemanamientos? porque ¿qué le está diciendo Dios a Moshe? decile Moshe al pueblo ¿decile qué? y que decía el pueblo que si van a van a recibirme como Dios y van a escuchar mis palabras ustedes van a ser am segula van a ser mamlejet kodanima reino de sacerdotes y goy kadosh entonces ahora a misrael que dice ¿sí o no? sí ¿cómo dijeron? ¿cómo dijeron sí? no, no otra palabra está bien en hebreo moderno nace o nace benishma vamos a ver que acá a pesar de lo que la gente piensa que acá hicieron nace benishma acá no dijeron nace benishma acá dijeron nace ¿qué es nace? haremos 100% todo lo que Dios diga haremos igual es todavía más falta inclusive la palabra nishma o sea todo lo que Dios diga 100% habría que estudiar ¿qué diferencia hay entre nace y nace benishma? ¿y por qué viene nace antes de nishma? ¿no? ¿qué viene? nace es haremos y nishma escucharemos no es lógico ¿cómo es lógico? escucho y hago ¿qué hago? lo que escucho tengo que decir voy a hacer y voy a escuchar ¿cómo voy a hacer? primero tienes que escuchar ¿qué es como? ah, misa del dijo voy a... mirá la grandeza de misa del que dijo voy a hacer y voy a escuchar no entiendo pero tienes que escuchar no, primero que hay que explicar qué significa nishma si nishma significa escuchar porque ¿cómo voy a hacer si no escucho? entonces a lo mejor la traducción de nishma no es escuchar a lo mejor la traducción de nishma es entenderemos ¿entienden? o nishma puede ser entenderemos entonces haremos y si no entiendo judío judío ¿cuál tiene que hacer? ¿hay que hacer o no hay que hacer? recién estaba la en el Gesher Bena Betagrim y vinieron dos jóvenes a hacer un video ¿sabes que estaba haciendo un trabajo para la secundaria? me dijeron ¿puedes contestar unas preguntas? bueno le dije que sí está bien justo a mí y a mí me gusta así que agarraron a uno que no iba a decir no está bien entonces dice ¿cuál es la pregunta? ¿qué significa para usted y Udi? había que definir Udi se ve que están preguntando a todo tipo de cosas gente religiosa había que definir Udi ¿cómo definen Udi? entonces bueno entonces o sea ¿cuál es la definición la definición técnica ¿cuál es? para ser Udi tenés que ser hijo de madre judía ¿no? hijo de madre judía Udi o sea ¿qué definirá el judaísmo? la mamá entonces yo digo Udi hijo de madre judía ¿se acontesté lo que es judío? no ¿por qué no? dije hijo de madre judía ah perdón perdón bien 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 te da razón no contesté completo te da razón hijo de madre judía o cualquiera que entre dentro de el pacto es verdad te da razón puede ser que no fue hijo de madre judía no, no, no lo aclaré no empecé por ahí empecé por que tiene que tener emuna y bueno toda persona que se convierte tiene emuna tener emuna es lo principal pero quería decir que la definición hijo de madre judía no define ¿por qué? porque me está preguntando ¿qué significa judío? miren ¿qué significa judío? yo digo hijo de madre judía yo te pregunté recién ¿qué significa judío? y yo le digo hijo de madre judía ¿y qué es madre judía? madre judía es es una mujer que es hija de madre judía está bien pero todavía no me definiste judía ¿entendieron? usted la presentó no está bien la respuesta es una respuesta técnica tengo que definir que es judío ah bueno judío antes que todo es creer en Akadosh Baruj Hu creer en los trece principios de fe está bien que Dios existe que Dios es único que no tiene cuerpo que la Torah es divina si estoy dentro de esas creencias soy judí lo que me define como judía es la muná y si no estoy dentro de esas creencias no soy judí ¿entienden? si es ateo si no cree en Dios si no cree en Dios ah pero es hijo de madre judía sí pero no cree en Dios es hijo de madre judía ¿qué significa? judío pero no creo en Dios a eso hay que explicarlo bien ¿entienden? que hay que explicar pero eso es un tema más profundo pero existe salirse del judaísmo eso se llama Yatsá Yatsá Miklal Israel ¿qué es Yatsá Miklal Israel? una persona que no cree en Dios Yatsá Miklal Israel ¿cómo lo traducen? se salió del Klaal Israel se salió de Israel ah entonces puede una persona dejar de ser judío pero no pero hay otra otra frase que dice Yudí Afalpiche Jatá Yudí a pesar que pecó Israel yudí a pesar que pecó es Israel entonces Israel para siempre pero por otro lado dice pero si no cree en Dios y Yatsá es una contradicción ¿entienden que es una contradicción? a ver planteo la contradicción hay una frase que dice todo judío a pesar que peque es judío para siempre según esta frase no se puede salir nunca el judaísmo ¿no? judío a pesar que peque es judío para siempre no se puede salir nunca hay otra frase si esa persona no cree que la Torah es divina o si no cree en el Mashiach o si no cree que Dios existe ya no salió de Israel salió de Israel salió de ya no es judío salió de Israel no es judío una frase dice que se puede salir y otra frase dice que no se puede salir a ver quién tiene la solución no, pero tiene que haber una respuesta no, tiene que haber una respuesta para que estas dos frases no sean contradictorias ¿qué sale de Israel? sale de la creencia no, sale de Israel significa sale de Israel significa que no tiene categoría de judío sale de Israel no es eso pero me explico sale de Israel es que yo lo veo a él no lo veo como judío o sea, él te explica sale de Israel significa judita por ejemplo que no puede completar Minyan no puede completar Minyan o sea, si hay nueve judíos y esta persona que es judío de nacimiento pero es ateo no cumple Minyan ¿por qué no cumple Minyan? porque no es Israel para, si son diez judíos más o menos de trece tiene que cumplir Minyan no, no cumple ¿por qué no? no hay judí no, ah, entonces entonces no hay judí eso contradice la frase que a pesar que pecó sigue siendo judí ¿entendieron la...? está bien siempre puedo hacer teyugá una persona para vos decís una persona que es ateo no cree en el concepto de teyugá para el concepto de teyugá significa que siempre siempre me puedo arrepentir y volver al camino correcto él no piensa que está haciendo algo incorriente al decir que es ateo él piensa que está en lo correcto pero para es verdad pero puede pasar que en algún momento haga teyugá puede pasar sí no es que no cree no es que no cree en el concepto de arrepentimiento porque a lo mejor no cree en Dios pero a lo mejor te dice sí, robar está mal y hay que arrepentirse a robar no es que no reconoce el concepto de arrepentimiento ¿entendiste? ¿qué dijiste? ahí te escucho ¿qué dijiste? siempre puede hacer teyugá siempre hasta el último segundo de la vida se puede hacer teyugá herejía idolatría buena pregunta si él salió de Israel hizo idolatría entonces salió de Israel entonces ahora hace teyugá si tiene que hacer teyugá es como que se tiene que convertir de nuevo algo así la verdad que la bajada no es que se tiene que convertir de nuevo no, no es que se tiene que convertir de nuevo ah, entonces es porque nunca salió de Israel entonces ¿por qué me decís que salió? ¿entendieron? ahí va la respuesta para mí es la mejor respuesta que escuché de verdad que la preguntamos a muchos rabanimes es magistral vale oro esta respuesta y contesta las dos frases se puede salir de Israel se puede salir de los derechos pero no se puede salir de las obligaciones ahora voy a explicar voy a explicar a ver si entra bien todo Israel a pesar que pecó sigue siendo Israel ¿qué significa? a pesar que pecó el pecado que sea sigue siendo Israel significa para siempre está obligado para siempre para él puede decir ah, ahora ya no estoy obligado a ser mi voto no, vos para siempre estás obligado a ser mi voto puede ser que no lo salgas porque tenés libre al pedrío estás pecando siempre pero no podés decir ah, no estoy pecando porque ya pensé no, no, estás pecando no, ahora yo soy goy entonces tengo que cumplir las 7 entonces no estoy pecando no, no, estás pecando porque sos jeudito y tenés obligación sos jeudito y tenés que hacer las 613 ah, no, lo estás haciendo seguí siendo seguí siendo para las obligaciones ¿me siguieron? de eso no me puedo esperá, esperá quiero explicarla ¿entendieron las frases? ¿qué frase expliqué? a pesar que pequé sigo siendo Israel ¿entendieron? sigo siendo Israel significa que a pesar que pequé nunca me escapo para siempre estoy obligado a ser mis votos inclusive un ger una persona que se convirtió ahora de repente deja todo es judí ya se convirtió judí para siempre ah, ahora es un problema es como un judí que se alejó para siempre ahora empieza a pecar a pecar igual está obligado siempre está obligado siempre no se puede ¿está claro? bueno, ahora entonces ¿qué significa salió de Israel? acá aplico salió sí salió salió para los derechos obligado estoy siempre pero derechos ¿qué sería derechos? por ejemplo un derecho que tiene un judí un derecho que tiene un judí es por lo menos cumplir miñán un derecho de un judí es que le hace la yejita a la vaca y la vaca es cayer ¿no? un derecho de un judí es que yo tengo que amar al prójimo como a ti mismo especialmente al judí que hay un nivel que tengo que amarlo más bueno en ese punto no hay o sea él es como no hay judí en ese sentido o sea si él hace la yejita a la vaca hizo todo como dice la la ja hizo todo como la ja taref no es cayer no es bisulgoi ahí tenés una muy bien si ese judí ateo me cocina es como estaría prohibido vieron si hay un tema de bisulgoi cocinar judí un no judí es como que no tengo nada nada en contra de no judí nada en contra de no judí nada más que hay alajot que a veces diferencian para que no haya asimilación ¿no? entonces no acá el no judí como que el no judí sería un idólatra o que cree está bien él no tiene estatus de judí o sea no le veo estatus de judí o sea perdió ¿qué perdió? los derechos eso es salió de Israel ¿entendieron? pero no las obligaciones porque si no cualquier judí podría ser así para agua verot y desde ahora ya no estoy obligado mira que fácil ¿entiendes? no para toda la vida estás obligado ¿qué significa? si soy judí tenés un compromiso ¿entendieron? ¿se entendió o no se entendió? ¿entendieron que no se contradice las dos frases? está perfecta la respuesta la mejor respuesta que escuché fabulosa ahora ahora ese Israel que salió de Israel salió puede hacerte yugá claro que sí como dije antes que para siempre está obligado a mis votos para siempre él tiene obligación de hacerte yugá para siempre un no yudí un no yudí tendría obligación un no yudí tiene obligación de ser siete mis votos de veneno ¿no? pero no tiene un no yudí no tiene obligación de comer cayer ¿no? un no yudí que cumplió la misva de cayer porque entendió que es de verdad y lo empieza a cumplir pero ahora no pudo pero yudí al ser no yudí no está obligado ¿está obligado de cumplir cayer? ¿no? ¿y también está obligado a hacerte yugá de que no comió cayer? ¿no? porque tampoco está obligado a comer cayer cuando usted le obliga si es yudí está obligado si no no está obligado ¿entendieron la diferencia? ¿por qué salimos a todo esto? ah, porque ¿qué significaba ser yudí? entonces yudí no es la respuesta técnica hijo de madre judía porque tiene que decir que es judío y judío por excelencia es que creo en los 13 principios de fe porque si creo en los 13 principios de fe siempre estoy dentro de Israel si creo en los 13 principios estoy siempre dentro de Israel nunca me salí si hago pecados seré castigado por el pecado pero estoy dentro de Israel pero si no creo en los 13 principios de fe si no creo en alguno de los 13 principios salí de Israel ¿entendieron? O sea, ¿qué es lo que hace que salgas o no salgas? O que entres o que no entres. O que seas judío o no seas judío. La muna. Aquell se va a adquirir la cuestión. Y esa muna la adquiriría. Obvio, si es hijo de madre judía, tendría que tenerla, porque el judaísmo te lo enseña. O uno que se convirtió. Se convirtió, entonces lo tiene. Pero ya lo sabe. ¿Está claro? Y ahí expliqué que hoy en día un judío giloní normalmente tiene el estatus de un judío que fue raptado, que no tuvo educación. Entonces no tiene culpa. ¿Por qué no tiene culpa el judío giloní? Ah, es un renegado. Entonces salió de Israel. No, 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 porque no tuvo educación, pobrecito. Si no tuvo educación hay que enseñarle. El tema grave sería en religioso que se alejó. Donde yo estoy estricto, ¿no? Porque religioso tuvo, tuvo y lo dejó. Ese es el grave allá. Pero el giloní, el alejado, nunca todavía tuvo la educación. Hay dos preguntas. ¿A quién primero? Preguntas técnicas me estás haciendo, pero está bien, es buena pregunta. ¿Se puede anular la conversión? Vamos a decir así. A nivel estándar, no. Del momento que entró y el tribunal lo aceptó y fue todo corroborado bien y ta, 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 ya está ahí. Pero hay excepciones que se hicieron en Israel. Si en la misma conversión, si se demuestra que cuando estaba pasando la conversión, que cuando todos los rabaninos lo aceptaron, si se demostraría que era todo falso, por ejemplo, que era un judío misionero, que en muchas casos hay así, que se convirtieron y eran misioneros y después descubrimos que era todo mentira, entonces ahí le pueden quitar el judaísmo. El judaísmo misionero significa que no era judío, ¿entiendes? O sea, que se hizo que se convertía, pero en verdad quería meter cruces y mandar cosas en los... ¿Está bien? Y acercar la gente al Nuevo Testamento, al cristianismo. No era judío. Pero se convirtió para qué? ¿Para entrar dónde? En algún círculo judío. Para agarrar gente. Entonces, si se descubriría eso, obvio que le pueden quitar la conversión, porque ese nunca fue judío de verdad. Es todo mentira. Claro, pero el momento que se convirtió y ya pasó la conversión, es aceptado, pero para que se lo anulen tendrían que demostrar que en el mismo momento que se aceptó la conversión era falso. Porque también hay otra posibilidad, que se aceptó la conversión y estaba todo bien y después se desvió del camino. Entonces sería como un judío que se desvió del camino. Ahí no le pueden quitar la conversión. Pero ¿para qué se convirtió? Yo digo, yo pregunto. El que se aleja, ¿para qué se convierte? Antes que se convierta estaba todo bien, cumplía las 7.000 bots, tenía parte en el mundo venidero, hacía lo que Dios quiere, 100%. Se convirtió y no cumplió nada. Ahora tenés a Berot, tenés transgresiones. ¿Para qué? Te metiste en un... Te metiste en el lodo. ¿Para qué te metes en el lodo? Si no tenías obligación. Además, cumplir toda la Torah no es fácil, ¿no? Cumplir la Torah es fácil. No, ¿para qué? A veces hay muchos judíos que dicen yo no entiendo a los convertos. Si es Goy, ¿para qué? ¿Para qué se meten en esto? Igual, yo le digo al judí, entonces vos no sabés entender lo grandioso que tenés. Obvio que toda persona quiere eso grandioso. Está bien, es verdad. Pero él la tiene más fácil, puede comer lo que quiere. Puede comer en cualquier restaurante. Puede comer en cualquier confitería. Nosotros nos tenemos que volver locos hasta que conseguimos Caller, hasta que conseguimos la OU, hasta que busca la cosa. Él entra en cualquier lugar, todo Caller. ¿No es más fácil para el Goy? Shabbat. Hacé lo que quieras. Puedes hacer lo que querés. Nosotros en Shabbat no podemos esto, no podemos aquello. ¿Sabés en lo que te metés? Le decís al que se viene a convertir. Hasta ahora era todo bien. Ahora, 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 si haces esto, hoy en día, de verdad, no hay tribunales, pero si no, hasta apenas de muerte habría. ¿Para qué te metes en eso si tenés todo tranquilo? ¿Entiendes? Entonces yo siempre digo, por eso, para convertirse tiene que estar bien, bien seguro. Si no, que no se convierta. ¿Está bien? Yo trabajo en un curso, enseño en Pulpán Guido, de conversión, muchos años. ¿Está bien? Vi pasar un montón de personas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vos querés que después que termine eso, vayan en el camino a YEM? ¿No para qué hicieron la conversión? Y van, van, lo busquen todos. Pero no todos perfectos. Hay algunas que después, de repente lo ves después de un año y lo ves sin quipa. Y digo, ¿Pero para qué me hiciste la conversión? ¿Ahora te veo sin quipa? ¿No te entiendes? ¿No? Te da un poco de bronca, ¿no? Porque vos enseñaste. Entonces, vos querés ver que sean un ejemplo de personas que vayan en el camino a YEM. Normalmente, si Barujayán se mantienen bien, no. Todos van y cumplen los misbots. Pero siempre hay algunos que no. Entonces, ayer a mi esposa le gusta ver un programa que se llama, no sé si lo conocen, cuando se termina el vuelo a recreo, Madrileño por el Mundo. No sé si lo conocen. Madrileño por el Mundo. Es muy interesante porque son todos madrileños, españoles que van por el mundo y van contando y te explican de cómo son las ciudades. Entonces aprendés un montón de cosas de la cultura. Pero siempre que llegan a Israel, re antisemita. No sé qué le pasa a estos españoles. Re antisemita con Israel, hablan mal de Israel, critican a los religiosos, no sé, ya dos programitas de Israel y hablaron mal. Pero, ¿a qué venía? ¿Por qué? ¿Cuál fue el último? ¡Ah, claro! Porque ayer dicen, ¡Ah, Madrileño, ¿qué pasó? Me enamoré del Yehudí y me convertí en judaísmo. ¡Qué lindo! Bueno, estoy ahora a hablar todo lindo. Se enamoró del Yehudí porque era una española, no judía, que se convirtió en judaísmo. Estoy, bueno, qué lindo. Obvio, primero la veía sin quisú, medio horrada, convertida, pero no está cumpliendo mucho, pero bueno, está bien. Seguís el, bueno, empieza a hablar. Entonces, le muestra, yo qué sé, hablaba cosas interesantes, cosas de diamante, estaba hablando de Tel Aviv, entonces mostraba todo Tel Aviv, mostró cosas más o menos, critico un poco a los religiosos, digo, ¿por qué están me criticando a los religiosos? Se convirtió que no me critica a los religiosos. Y, ah, y esa fue la memoria medio bronca. Le dice, entonces el periodista le dice, español, no, no judía, ¿no? Obvio que ahora no podés comer jamón, ¿no? Soy judía. Entonces le dice, bueno, la verdad que cuando vienen nuestros familiares y le abre la heladera, le abre la heladera y le dice, nos trae un pocito de jamón, de España. ¡Jamón! Yo digo, pero yo digo, ¿qué está estudiando? Me dice que se convirtió, se convirtió y está comiendo jamón. ¿De qué estamos hablando? Era para... ¡Pum! ¡Claro! ¿Qué está? Entonces, claro, ¿qué pide el periodista? Ah, esto de la conversión, está bien, podés ser judía y convertirte y comer jamón. Entonces, ¿qué se convirtió? No entendí, no entendí nada. Me dio bronca. Con todo lo bueno de los programas, pero ahí se... Odio que empezó después también. El día de la gaba y el orgullo y está todo perfecto, todo perfecto, no entiendo. Se ven a qué me refiero. No, entonces, eso. Eso significa, que estaba hablando, que si es conversión, es conversión bien. ¿Cómo me saca el jamón de la heladera? ¿Qué queríamos? Claro, me saca el jamón de la heladera. O sea, y además, pero, pero todos los programas son buenos, pero cuando llegan a Israel, siempre critican. Entonces, me doy cuenta, porque siempre escucho, hay muchos españoles que nos siguen, ¿no? En el canal. Y siempre, siempre cuando, me dicen que todas las noticias vienen tergiversadas. A España las noticias son, ¿cómo se llama? Cuando están orientadas, desviadas a anti-judia, siempre es, siempre es anti-derecha, bien de izquierda, siempre del lado de los árabes y te muestran todo, ¡uh, mirá pobrecito el árabe! Y el Udí es un asesino, pero no están viendo las noticias de verdad, porque si, no están viendo lo que pasa de verdad en Israel. O sea, bueno, pero es, claro, entonces la prensa tergiversa y solamente muestra una cara de la moneda y por eso, entonces, a lo mejor el español dice, ah, ¿por qué son así los judíos? Claro, se lo están lavando el cerebro. En muchos países, claro, pero no sabía que pasaba tanto en España. No sé, bueno, como somos la... En Chile es igual. Cuando hablo con los chilenos, me pasa lo mismo. Con los chilenos, se me dice, ¿por qué matan a los árabes y a los palestinos? ¿Qué mata a los palestinos? Los palestinos te matan. En Argentina también hay tergiversa. Clarín siempre también, re antes. Bueno. Hay uno actual, hay un artículo. La nación es más pro. La nación en Argentina es más pro de Israel y Clarín es más contra. Bueno. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.